¿Qué es la ley de actualidad? 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 Exacto. Tendríamos que checar tiempos, Kenia, si en ese tiempo, porque yo me enfoco y en nuestro pleno se enfoca a la solicitud que en este momento Kenian realiza el Poder Ejecutivo y después presenta recurso ante nosotros. Pero podemos verificar el otro recurso. Si es que hubo recurso, me dices que no fue a través de acceso a la información. Digo, en ese momento yo no tuve ese conocimiento. Si lo vemos en información común, que podemos advertir todos. Pero tendríamos que verificar los tiempos de cuando inició la reserva y cuando inició el procedimiento de auditoría.